Música Amigos de Glamour, ¿cómo están? Nos encontramos en el Salón de Eventos La Quinta Jacaranda festejando los 15 años de Citlaly y bueno, pues una fiesta en la que está reunida toda su familia y sus amigos para festejar este gran acontecimiento que la verdad se ve que está de 10 así que, ¿qué les parece si vamos a checar todos los detalles de este gran evento? y continuamos con mucho más en esto que es Glamour Música Continuamos con mucho más aquí en Glamour, me encuentro con Dania Citlaly Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí divirtiéndonos al 100 Oh, pues obviamente, divirtiéndose al 100, ¿por qué? porque son tus 15 años, porque es un día muy especial para ti que me imagino que tú ya esperabas con ansias Claro que sí, todo lo esperaba con ansias un sacrificio hacer esa fiesta, pero claro, para divertirse todos Oye, platícanos un poquito, ¿cuánto tiempo se tardaron en realizar todos los preparativos de tu fiesta? Sí, alrededor de 5 meses, nada más que el Vals fueron nada más como dos semanas y media por eso es lo único que me presionaba más pero de ahí en fuera todo fue con calma y fue muy bien planeado Exactamente, y bueno, un esfuerzo que estuvieron haciendo tus papás, tus familiares para que este día te sientas como una princesa y que lo disfrutes ¿algún día tú te imaginaste que tu fiesta sería así? Este, no, la verdad no, de hecho porque no quería 15 años yo quería solamente un evento relajado con mis amigos y todo y pero resultó que fue en grande y la verdad me da mucho gusto que este, pues sí, ¿no? que vaya muy bien la fiesta y tener a toda mi familia reunida Pues te ves muy linda en esta tarde, ya quiero que nos platiques a toda la gente de Glamour Bueno, pues ¿dónde compraste tu vestido y quién te arregló para esta ocasión? Sí, mira, este, el vestido lo compré en San Luis Potosí me tardé demasiado tiempo en buscarlo porque de hecho no soy fanática de vestidos y todo pero este me encantó me maquilló una señorita que se llama Mireya no recuerdo su apellido pero ella, y de hecho me gustó un tanto el peinado como el maquillaje me fascinó y estoy muy contenta No, y sobre todo que bueno, cuando vas a elegir un vestido tienes que elegir uno que te guste y más porque es una ocasión que no se vuelve a repetir pero se ve hermosísima, ¿qué te parece si me regalas una vueltecita? para que toda la gente de Glamour vea lo hermosa que te ves en esta tarde Pues ahora sí que un vestido de una princesa Daniel, te deseamos todo lo mejor que este camino que estás emprendiendo hacia los 15 años sea de muchísimos éxitos y de muchísimos logros y que bueno, que todo lo que te propongas lo logres Sí, muchas gracias Sí, muchísimas gracias ¿Qué les parece si vamos a checar más detalles de esta hermosa fiesta de 15 años? y continuamos con mucho más Ha llegado el día que tanto esperabas la fecha bendita que no olvidarás hoy cumples 15 años, dulce muñequita tus sueños dorados ya son realidad antes serás niña, mi niña chiquita hoy ya señorita de la sociedad no hay nada en el mundo, cosa más bonita que ver tu carita de felicidad y recuerda siempre estos 15 años que a tu vida nunca jamás volverán y recuerda siempre que todos gozamos cuando tú bailaste al compás de este mar Continuamos con mucho más Me Encuentro con Vicky y con Raúl quienes son los papás de Citlali Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estar bien, gracias a Dios agradecidos, muy agradecidos por la vida de nuestra hija porque bueno, Dios ha concedido que cumpla 15 años además de que es una maravillosa hija se merece esto y mucho más ella es una hija muy responsable y es una fina hija la amamos demasiado y estamos muy agradecidos con toda la gente todos los invitados que tenemos aquí Muy buenas tardes señor Raúl ¿cómo está? Bien, gracias a Dios muy amable Pues la verdad es que es una fiesta muy muy bonita en la que me imagino que ustedes como papás pues están ahora sí que no caben de la felicidad su hija está cumpliendo 15 años y el sueño de toda niña es tener esa fiesta Ustedes, me imagino que bueno pues estuvieron tardándose algo de tiempo para realizar todos los preparativos Sí, bastante de hecho lo iniciamos desde enero y este, pues hasta ahorita este, pues esperemos que todo nos haya salido bien y pues sí, fueron seis meses estar planeando esta fiesta esta bonita fiesta Y la verdad es que es una fiesta muy hermosa en la que bueno los detalles hacen que luzcan pero sobre todo la convivencia la convivencia de la familia de los seres queridos que rodean a Sitlali sobre todo que yo creo que la máxima satisfacción para ustedes es ver a su hija feliz en este día Así es, de hecho le damos muchas gracias a Dios primeramente a las familias que nos acompañan por hacernos aún más grande la felicidad de convivir con mi hija de dar gracias a Dios por los 15 años que ha cumplido y bueno una vez más agradecer a todos a todos el estar con nosotros compartiendo la felicidad que sentimos y pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí No, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos entrar a este evento por último quiero que me digan y que nos expresen a toda la auditoria de Glamour algún deseo que tengan para su hija que Dios la siga bendiciendo ella ya sabe ella ya sabe que Dios es el primero en su vida mientras que Dios sea el primero en su vida todo, todo le va a salir bien porque ella tiene en su convicción que debemos de buscar primero las cosas de Dios agradar a Dios y todo lo demás nos vendrá por añadidura ¿Algún deseo para su hija? Claro que sí este, mi deseo es que Dios la bendiga como ya lo dijo mi esposa necesita ella cimentarse en las cosas de Dios creer en Él fervientemente que Él sea su levantarse y su acostarse y todo, todo, todo saldrá bien y pues que Dios la bendiga bastante la amamos Muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por habernos permitido entrar a este evento les deseamos todo lo mejor no nada más a ustedes sino a Citlaly que cada camino de su vida esté llena de éxitos Claro, claro que sí ese es nuestro mayor deseo que su vida esté llena llena de éxitos Muchísimas gracias A ustedes a ustedes muchísimas gracias Gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias Muchísimas gracias ¿Qué les parece? Me acompañan a checar más detalles y continuamos con mucho más en esto que es Glamour Bueno pues continuamos con mucho más en esto que es Glamour y en esta fiesta tan bonita para Citlaly que están festejando y bueno ahora nos encontramos con las madrinas que bueno pues también están muy contentas Yolanda y Dulce así que bueno yo quiero que antes de que nada nos platiquen cómo se sienten de estar festejando a Citlaly por sus 15 años Bueno pues muy contentas ya que es una una niña muy bonita desde chiquitas pues creo que hemos crecido juntas aunque es más pequeña que yo pero hemos convivido mucho y pues ahora verla aquí en su fiesta y verla como toda una princesa creo que es muy satisfactorio como para nosotros su familia y creo que se está divirtiendo junto con nosotros Bueno para mí es un orgullo muy grande porque este ha sido una princesa en toda la extensión de la palabra si se han dado cuenta las entrevistas que les ha dado ella es muy extrovertida muy divertida para todos tiene palabras amables imagínense verla ya así este presentada en la sociedad no 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 para mí es un orgullo y estoy muy complacida de ser su madrina Así es sobre todo que tiene esa chispa y esa facilidad de palabra con las personas y bueno pues es una niña encantadora ustedes como sus madrinas algún deseo que tengan para ella Pues yo quiero desearle pues ahora sí que lo mejor del mundo que todos sus propósitos que tenga se hagan realidad y pues verla así de hermosa siempre y pues que sobre todo esté Dios en sus en sus en sus proyectos y que pues que Dios la bendiga mucho siempre ¿Algún deseo para Citlali? Claro que sí las bendiciones de Dios para toda su vida pero sobre todo que siempre realice todos sus sueños ella es una niña que creo que lo va a hacer y más si está con la ayuda de Dios Así es pues muchísimas gracias por esta entrevista esperamos que la sigan pasando de lo mejor en esta tarde Hasta luego gracias Gracias ¿Qué les parece? Vamos a checar más detalles y continuamos con más Que el Señor la bendiga siempre en todos los días de su vida Que sea muy feliz y que que sus caminos siempre estén en el Señor Jesucristo Este pues que se la pase muy contenta y que siempre sea feliz Ah pues que se la pase muy bien este día y que pues los siguientes años que Dios le preste se la siga pase igual que ahora que muchas solicidades le deseamos a Citlali mi sobrina Pues deseo que se la pase súper bien en su cumple y que la niña siga como hasta ahora con esa vida tan sana que tiene y pues que todos los invitados disfruten y festejen al lado de su familia sus 15 años Todos sus sueños se hagan realidad hoy y siempre Pues desearle muchas felicidades este que se la siga pasando muy bien y que disfrute este gran momento que es su presentación ante la sociedad Que el Señor la bendiga y que siga adelante Que Dios la bendiga mucho y que la lleve a cumplir todas sus metas que se la pase muy bien Bueno pues ¿Qué les pareció este evento? La verdad es que estuvo lindísimo y le deseamos todo lo mejor a Citlali que todos sus sueños se hagan realidad y bueno pues a toda su familia que se portaron con nosotros excelentemente en esta tarde les enviamos un cordial saludo Muchísimas gracias por habernos dejado a este evento tan especial para ustedes Así que bueno pues nosotros nos despedimos Mi nombre es Pamela Servín con imágenes de Memo Delgado continuamos con muchísimos más eventos en esto que ya saben que es Glamour ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!